¿Se ha hablado de llevar este taxi a Buenos Aires? Se habla, la gente la recibe muy bien, yo creo que es un momento de grandes risas y la gente la pasa bomba y nos da mucha felicidad. Y se habla, pero todavía no en forma firme, con contratos a la vista y con fechas ni nada de eso. Yo no sé si podría serla, es muy complicado todo lo que hay que hacer en la temporada televisiva con este libro, así que no sé si voy a tener tiempo para hacer esto.